Hola mi gente, sean bienvenidos nuevamente aquí a Gol México. Orbelín Pineda sentenció la semifinal con el tercer gol. Los dirigidos de Jaime Lozano quieren dejar atrás lo ocurrido en el 2023 y hacer historia en este certamen. México vs Panamá que se disputaron esta noche. El día de hoy, jueves 21 de marzo, en el estadio de Dallas, Texas, donde también se definirá la final de la CONCACAF Nation League 2024. Después de que Estados Unidos remontara a Jamaica en tiempos extra, la selección mexicana y panameña lucharon también por su boleto a esta gran final. Cabe recordar que el tri de Jaime Lozano busca ganar su primer título en este torneo, luego de que en 2021 perdiera la final ante Estados Unidos y en el 2023 fueran eliminados en semifinales también por el team USA. Y esperemos que ahora sea todo lo contrario. Porque el día de hoy fue totalmente lo contrario golearon. Y es por eso que la prensa de Argentina llena de elogios a México. Así que sin más te invito a escucharlos. Seleccionado mexicano, el jugador del AEK Atenas, convirtió su décimo gol con el seleccionado de México. Bueno, mueve el banco ahora el técnico danés Christensen. 3 a 0 para México, 23 minutos. Y hay que seguir luchando. Entró el hombre agua a la cancha. Ingresó con la número 18 Waterman. También ingresa con la número 6 Cristian Martínez. A ver, para pasar limpio. Con la 6 Cristian Martínez entró. Se retira con la número 20 Aníbal Godoy. Y Waterman ingresó por el bonito Ismael Díaz. Correcto. Waterman entonces por Ismael, que no ha marcado hoy tampoco. La pelota la tiene Andrade hacia atrás para Córdoba. Cuando tenía la posibilidad de descontar, como en el primer tiempo, también de marcar el primer gol del partido, Panamá. Termina ejecutándolo México hacia las cuerdas. Al equipo que viste de rojo. El lateral en defensiva lo va a hacer Aguirre, el número 21 del equipo mexicano, Nico. Con este resultado el entrenador Jaime Lozano tiene 3 triunfos, 3 empates y 2 derrotas en los 8 partidos. Y está llegando ni más ni menos que a la final. Invitamos a toda la gente también a suscribirse gratuitamente en nuestro canal de Playback. Va a hacer la pelota para Rodríguez, enganchó, giró. Hacia atrás puede descargar, no. Y sigue haciendo la propia, termina perdiendo el balón, sale del fondo. Ahora con la pelota Chávez, se viene el número 18, lo enganchó al Coco, tocó hacia el medio. De primera va a jugar hacia la izquierda. Perfecto para Lozano, cerró Escobar. Perfecto, Fidel, el comandante firme, Ferrio. Cediendo sobre la derecha, cruzando la mitad de la cancha. Pelota dominada, la viene teniendo Blackman. Va para Waterman, la marca de Vázquez. Hace la personal también, retrocede. La tiene en la mitad de la cancha y falta tiro libre para Panamá. Perdido por perdido, se la empieza a jugar con otras herramientas. Justamente el seleccionado panameño mostrando otro carácter. Y a su vez jugando en otros sectores del campo de juego. A ver, entonces tiro libre para el conjunto panameño. Cargonet Group es el mejor servicio integral en importaciones, exportaciones y mudanzas internacionales. Te ofrece un asesoramiento personalizado en sus oficinas argentinas. Libras iba para México, ya llegando a los 25 minutos de este segundo tiempo. Unite a la comidad del buen gusto y del buen vino con Central Coffee and Wine Shop. En tu lugar de visita obligada, con un exclusivo mariaje. Ahí, en el bar de Renesito de la Iglesia, en la vía argentina, cerca del Hotel Best Western. Si vas ahí a Central Coffee Shop, hay buen café y buen fucking vino. Salía el fondo que le corresponde a México. Recordemos también que en estos últimos 20 minutos las últimas posibilidades que tienen para ganarse la camiseta de México o ganarse la camiseta del seleccionado panameño nos tienen que seguir en Instagram en arrobalautarobrude, arroba gomenico10 y comentar en mensaje privado, quiero la de México o quiero la de Panamá. Nos siguen y ya participan. Pelotazo en largo que viene proponiendo Cho en la mitad de la cancha, gana Waterman. Retrocede para Córdoba de piernas zurdas y atrás. Igualmente, Panamá, aunque pierda hoy, está clasificado en la Copa América. Y esperemos, vamos a ver, para que llegue al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Levanta rápidamente el esférico. Intentábamos que era sobre la derecha. Decía que era hacia el medio. Donde estaba la diagonal, el futbolista Blackman. Ahí lateral en defensiva va a ser para México. Me voy al chat con Andet González, con Jenny Tacosta, con Coyote Rengo, con Bashir Fakir, con Smastí, con Iliana, con toda la gente. Nico sigue ganando 3 a 0 México el partido. Ya están participando justamente por la camiseta. A ver, Darío de Gracia 52, China 06, Gionbajo 82, Nati Nikesar, Carmen Cel 81, DJ, Ale Mix, Panamá, Denis B 2021-2024. Todos en Instagram, en arroba Lautaro Brude, arroba Gómez Nico 10. Se pueden ganar la camiseta de Panamá o de México. Ahí salía del fondo Latina Andrade, la pelota de pierna suda le viene llevando. Cerquita entrega para el número 15, Davis, que engancha, no, retrocede. Ya la viene encontrando Martínez, que entró hace poquito. El número 6, que luce la camiseta de Panamá. Pisa la pelota como en el Papi Fútbol, cede sobre la izquierda cruza a la mitad de la cancha. Se viene con balón dominado, Andrade, se la sacaba de encima en tuna. Y lateral para Panamá, en 17 del segundo tiempo. Y ahora estamos empezando a identificar también de que México va regulando, va seleccionando, cuándo atacar, de qué manera va jugando con el resultado como aliado. Davis se enganchó contra la marca del número 23, jugó hacia atrás. La pelota para el centro de Andrade, llovido el segundo palo. Cerró Gallardo al córner, tiro de esquina. Va a ser para Panamá en 18 minutos, perdón, en 22 minutos de este segundo tiempo. Anthony Lili Sánchez, Maylin Jaén, Oscar, a toda la gente prendida de muy temprano. Ya más de 190.000 visitas en la transmisión. Exactamente, quiero dar el número en este momento. ¡Mirá! Más de 210, más de 210, llegando a 212. En este momento, centro hacia Waterman. Despejaba el defensor, corría Martínez, la bajaba de nuevo, la ponía en órbita a Córdoba. Corriendo Fajardo, alguien que la saque, lo termina siendo Antuna. Y ahora corriendo de nuevo, Henry Martini, pierde la pelota. Se mete en el área, Fajardo quiere descontar. Arriba Vázquez y sale del Fondo México. Cada vez se está tomando también un peso totalmente distinto. Algunas equivocaciones que tuvo la falta de contundencia en la primera parte, el seleccionado panameño. Martínez para Coco Carrasquilla. La pierde en la primera, no en la segunda. Saca Chávez por la derecha, no pudo cortar el número 6. Corre Lozano, se va a meter 3 contra 2, puede liquidarlo. Remató el arquero, perfecto, abajo Mosquera. Queda viva la jugada, Pineda hacia el medio. Puede estar el 4, Edson, se de mal, gana la posibilidad y la pulseada. El número 3, sale Córdoba del Fondo. Me encantaría repasar una y otra vez de distintas tomas. En el momento del impacto, donde estaba Edson Álvarez. Y donde estaba también Quiñones en el momento de los dos goles de México. Sí, me quedaron las dudas también a mí, en ese centro, que era el primer gol del partido donde se abrió el juego. Estaba muy trabado y luchado, el 0 a 0. Gran abrazo para Alechander, aquí también nos saluda Brochen. Los narradores son excelentes, tienen años relatando, dice Brochen. Gracias, Brochen. Brochen. Vaya Andrade, levanta la cabeza y también la pilota. A correr, se viene Waterman, cerrando Vázquez, también con Monteserca. Pumba, a dividir a Aguirre. A correr Lozano, por Lozano cortó la jugada. El número 3, Córdoba, a sentar la pelota. Ya la viene teniendo retrospectiva, el número 22 sale del fondo Mosquera. Se va a venir una nueva modificación en el seleccionado mexicano. De a poco Lozano empieza a ir dosificando las cargas. De a poco México juega la semifinal pensando en la final. ¡Opa! Cerrando, estaba rápidamente el portero de quien hablamos, nada más ni nada menos que de Mosquera. Por la derecha la toma Antuna, corría pero lo cerraba Córdoba. Se viene la contra, ¿eh? Agarrate Catalina y todos los tantos evangelios a ver si descuenta y todavía hay tiempo. Ya tiene Rodríguez, juega para el número 15. Se viene David, la marca de Aguirre, nuevamente para Rodríguez. Rodríguez se enganchó, cerquita lo tiene a Waterman. El centro para Fajardo, corre Waterman, también Chávez. Cierra Chávez, Pineda hace lo propio. Sobre la izquierda sale Gallardo, hay salida de México. Y estamos empezando a identificar también un grandísimo partido de Antuna. Jugador del Cruz Azul, una flecha por derecha. Mirá, la lleva Antuna. Se viene Antuna por la derecha, a ver si hace el cuarto. Se dio hacia el medio y por no ser egoísta se dio para Lozano. Y el que cerraba era Andrade. Hay salida para Maramá. La velocidad que tiene Antuna, la verdad, es impresionante. Llamó la atención todo el partido. Exacto, y el seleccionado panameño tenía en la espalda una tentación constante. Movimiento de Fido Di María. Centro al área, busca el número 17, Fajardo. Se fagó con los defensores, ganó. Pero no fue bueno el cabezazo, por eso salida del fondo para Ochoa. Embarcate en una experiencia futbolística única con Gargios Off The Ball. El mundo virtual que fusiona clubes hinchas y leyendas en un entorno bien realista. Juega torneos virtuales y disfruta de experiencias únicas de camisetas autografiadas. Bueno, futbolero, realmente increíble lo que México está haciendo. Se jugó un partidazo y ahora se enfrentará a Estados Unidos en esta final de infarto. Bueno, banditas, recuerden que todo el fútbol mexicano lo vas a encontrar aquí en Gol México. ¡Gracias!